Pues se tomaron medidas especiales. La delincuencia no puede seguir ganando terreno. Es lo que nuevamente aseguró el presidente de la República al anunciar la conformación de batallones de la Fuerza Armada. Para reaccionar ante esta ola de delincuencial y de violencia que existe en el país. La PNC también tendrá una nueva unidad de acuerdo a las declaraciones del mandatario. Se trata del Grupo Especial de Reacción Inmediata. Vamos a agrupar alrededor de 1.200 agentes para responder de forma inmediata ante aquellos lugares que son centros de máxima peligrosidad. Que tenemos detectados que son 50 municipios en el país. Según el gobernante, el Gabinete de Seguridad ha comenzado con medidas para frenar el accionar de pandillas. Como muestra, cita el traslado de cabecillas al penal de Zacatecoluca. Esta semana trasladamos a 31 cabecillas de maras que tenían que ver con delitos contra la policía. El gobierno lo ha dicho claramente a las familias. No va a quedar impune ningún crimen contra los cuerpos de seguridad ni que aquellos que atenten contra cualquier población o la ciudadanía. Sostiene que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que las estadísticas de crímenes disminuyan. En este punto criticó a la derecha política de no apoyar iniciativas en la Asamblea Legislativa con las que se buscan fortalecer medidas de seguridad para el pueblo. Son los diputados de arena los que hasta ahora están con una actitud de generar ingobernabilidad en el país. Quieren que el gobierno no tenga los recursos para echar adelante los programas. Quieren amarrar al gobierno. ¿Y amarrar al gobierno para qué? Para decir que este gobierno es un gobierno incapaz. Este gobierno no hace nada por la gente. Los anuncios del presidente en materia de seguridad suenan positivos. Ahora queda esperar cuándo se verán los resultados. Sobre todo porque los ciudadanos en las calles piden paz ante una ola delincuencial que a diario deja cifra de 16 asesinatos según medicina legal. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos.